Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad de conectar con usted y también tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Gloria al Señor por su salvación que está disponible en Cristo Jesús. Por medio de esta redención nosotros tenemos una vida eterna, tenemos una vida con Dios, una relación con nuestro Padre Celestial y nosotros estamos en una serie sobre esta posición en Cristo. Es una posición muy importante para nuestra victoria y tenemos que identificar lo que la palabra dice sobre nuestra posición en Cristo Jesús. Esta serie es volumen 2 de nuestro ser en Cristo Jesús. Estamos hablando sobre nuestra provisión en Dios. En Cristo tenemos una provisión espiritual, una provisión que incluya nuestra sanidad, incluya nuestra bendición de Dios, nuestra posición en la familia y mucho. Y hoy en día vamos a específicamente enfocar en nuestra herencia en Cristo. Pero tenemos dos elecciones en este volumen, volumen 2, y en la misma manera que tenemos recursos en Cristo volumen 1, también tenemos recursos en Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos un estudio, una guía de estudio que usted puede usar para un grupo familiar, un grupo para estudiar en su trabajo, para estudiar en su vida personal. Es una cosa que tiene los versos y también cada enseñanza, las lecciones, preguntas. Usted puede usar este para conectar más con esta información importante sobre nuestra vida en Cristo. En Cristo, volumen 2, volumen 2, volumen 2. Tenemos también audio, video, está disponible en nuestro canal en YouTube, gratis en YouTube, en nuestro podcast en Apple y también en Google y Spotify. Usted puede conectar para recibir más para recibir más para crecer y madurar en las cosas de Dios. También tenemos un libro nuevo llamado Nuestra Provisión en Cristo. Nuestra Provisión en Cristo es una cosa que tiene detalles sobre esta enseñanza y va a ayudarle en su camino con Dios. Yo quiero dar una invitación para usted conectar con esta familia Constructores de Fe por medio de su compañerismo. Y nosotros tenemos el privilegio en Dios tener conexiones divinas y con el vehículo de compañerismo nosotros podemos conectar con la ayuda de Dios, la unción de Dios para cumplir lo que Dios ha puesto, la misión de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad en este ministerio. Entonces, si usted quiere conectar con nosotros, Dios va a abundar su bendición sobre su vida porque es el plan del Señor conectar por medio del compañerismo. Hoy en día yo quiero continuar en esta serie hablando específicamente sobre nuestra posición y la herencia que tenemos por medio de esta conexión, por medio de la posición en Cristo. Nuestro verso fundamental es 2 Corintios 5, 17 y voy a leer de Reina Valera Contemporánea. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta frase está en el idioma original, es una palabra y significa una posición definida, una posición fijada, una posición real. No es una cosa de nuestra imaginación, no es una cosa de nuestra imaginación, es una cosa en el campo espiritual, un lugar específico en el campo espiritual, estar en Cristo. Dice, ya es una persona que está en Cristo, una persona que está en Cristo, es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y las cosas que tenemos por medio de esta posición son sobrenaturales, son espirituales y son reales. Nos pertenece en este momento. Pero tenemos que usar la palabra y la luz de la palabra para entender lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Por ejemplo, según la Biblia, hemos pasado de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual. También la Biblia nos indica, somos las ramas y Cristo Jesús es la vid. Él es la vid, somos los pámpanos, las ramas de Él. Entonces, la vida que está en la vid también está en las ramas. Aleluya. La vida, la misma vida eterna, el mismo poder, la misma unción que está en la vid también está en las ramas. Entonces, nosotros debemos crecer espiritualmente, creciendo en Cristo. Cada persona cuando entramos en esta relación, nosotros tenemos una vida eterna en el nacimiento de nuevo. Pero tenemos que crecer, tenemos que madurar en las cosas espirituales. Y esta es la razón que tenemos una Biblia y también una iglesia, porque es el plan del Señor que por medio de la provisión espiritual en la iglesia local, nosotros podemos crecer y madurar en las cosas de la luz. Y también por medio de la palabra de Dios podemos identificar que somos justos por naturaleza. En el nacimiento de nuevo, la naturaleza pecaminosa ha pasado y en Cristo tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Somos participantes, la Biblia dice, en la naturaleza divina por medio de nuestra posición en Cristo. Estamos puestos en Cristo. Es nuestra posición y tenemos que vivir de esta posición y interactuar con nuestro Padre Celestial por medio de esta posición. En Cristo, en Él, somos hijos de Dios con plenos derechos y privilegios. Aleluya. Esta es lo que la Biblia dice. Hablando de la palabra, Jesús es el verbo que fue hecho carne. La palabra de Dios que fue hecho carne. Y dice, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Esta palabra potestad está hablando de la autoridad o el derecho por medio de nuestra fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, por medio de nuestra fe en su sacrificio, en su sangre, en su obediencia a la voluntad del Padre. Nosotros tenemos el derecho, la potestad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. La palabra significa el poder de la autoridad. Habla de nuestra posición legal. No es una cosa solamente en la mente que va a pasar en el futuro, no. Legalmente, en este momento, por medio de mi fe en lo que Cristo ha hecho, soy una hija de Dios y tengo el derecho a recibir los privilegios de la hija de Dios. Amén. Somos hechos hijos de Dios por medio de nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Gálatas 3, 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Emos. Cristo cumplió la voluntad de Dios en la cruz en su muerte y nuestra fe en lo que Él ha hecho es lo que nos conecta a esta provisión. No, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4, 6 dice, Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios envió a nuestros corazones su espíritu para clamar, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Hijos y herederos. Somos hijos de Dios por medio de nuestra fe en Cristo. Y con esta posición, como hijos de Dios, tenemos una herencia. Aleluya. Por medio de Cristo. Somos 100% hijos de Dios con beneficios de herencia completos. Romanos 8, 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de la adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esta fe, esta confianza en nuestro ser espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestros espíritus, que somos hijos de Dios. Y tenemos la capacidad de clamar o conectar con nuestra voz, con el Padre Celestial. Padre, Padre, Hada Padre. Entonces, verso 17 dice, Tenemos que usar nuestra fe para recibir esta, porque las emociones dicen, Usted no puede ser un hijo de Dios con una herencia del cielo. Pero la Biblia dice que es la verdad, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Con la luz de la palabra de Dios podemos recibir la imagen espiritual en nuestros corazones para caminar en esta relación y también la fe para acceder, recibir esta herencia. Dios quiere que tengamos su herencia. Es la voluntad de Dios que nosotros estamos caminando en esta herencia. El Señor quiere que recibamos la herencia en su plenitud, en su plenitud. Hechos 26 y ese otro dice, Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, lo siento, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia. Mucha gente está en la posición de recibir el perdón de pecados, pero es la única cosa que ellos están recibiendo. Oh, es suficiente. No en la mente de Dios. En la mente de Dios, Él quiere que tengamos los dos, la plenitud, que es lo que está disponible en Cristo. Dice, Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia, herencia entre los santificados. Dios levanta ministros y proporciona su unción para ayudar a las personas a recibir el perdón y la herencia que está disponible en Cristo Jesús. Nuestro Dios Padre nos hace capaces de participar de su herencia. Gloria al Señor. No es para el futuro. Dios quiere que recibamos y disfrutemos ahora en este tiempo, en esta vida. Aleluya. Colosenses 1, 12 dice, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. En la versión Dios habla hoy, dice, Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Aleluya. Dios ha puesto la capacidad en nuestro pacto. En nuestra posición en Cristo tenemos la capacidad de recibir la herencia. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. O sea, Dios 1, 14 dice que hablando del Espíritu Santo y nuestra relación con Él, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. La ayuda que tenemos en nuestra relación con el Espíritu Santo, la manera que Él nos guía, la capacidad a preguntar a Él cualquier cosa. Esta relación íntima que tenemos con el Espíritu Santo, según la Biblia, es la garantía de nuestra herencia. Colosenses 3, verso 23, Dice, Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Tenemos confianza en que recibimos la recompensa de la herencia, porque sabemos que Dios es nuestro galardonador. Dios es fiel bendecirnos, es fiel ayudarnos. Aleluya. Hebreos 11, 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta es una aplicación de nuestra fe. Sé en la bondad de nuestro Padre Celestial. Sé en la fidelidad bendecir que está dentro del corazón de nuestro Padre Celestial. Nuestra herencia está reservada en el cielo, pero está disponible para que la usamos ahora. Primera Pedro 1, 4, dice, es una herencia incorruptible. Dice, está reservada en el cielo. Pero esta palabra reservado significa atender con cuidado, cuidar o custodiar. Es una cosa, una palabra que indica, es una protección sobre nuestra herencia, pero no significa que es algo para el futuro, es algo para este tiempo. La herencia está segura en el banco del reino de Dios, pero con nuestra sed podemos acceder como una tarjeta de débito a las fondas de la cuenta de nuestra herencia. Debemos discernir espiritualmente la herencia. Efesios 1, 16, dice, No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que conozcamos las riquezas de la gloria, nosotros necesitamos un suministro espiritual de sabiduría y de revelación. Y también tenemos que tener nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento iluminados para ver lo que nos pertenece en la herencia. Dice, esta sabiduría y revelación y la luz necesaria. Aleluya. Entonces, para identificar lo que nos pertenece, tenemos que construir nuestro espíritu con sabiduría y revelación. Este misterio se nos manifiesta. Dios quiere darnoslo a conocer. Colosenses 1.26 dice, El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, sus hijos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Romanos 9.23 dice, Él quiere dar a conocer lo que nos pertenece en nuestra herencia. Tenemos una herencia en Cristo. Está disponible en este tiempo, en este momento, pero nosotros necesitamos usar los armas, los instrumentos espirituales para identificar y recibir esta herencia y caminar en lo que Dios tiene. Vamos a continuar en esta enseñanza en la semana que viene. Gracias por sintonizar. La persona que ha recibido a Jesús como Señor ha cambiado de adentro hacia afuera. La Biblia dice que nacemos de nuevo como una nueva criatura. Esta vida nueva en Cristo viene con un pacto completo de beneficios, derechos y provisiones. El pacto de Dios con el creyente proporciona sanidad para nuestros cuerpos y la bendición de Dios sobre nuestras finanzas. Pero eso no es todo. El Señor nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. En esta serie de 12 partes en Cristo volumen 2 aprenderás sobre las llagas de Jesús y cómo sanan nuestros cuerpos. Cómo Dios proporcionó la salud como un derecho de pacto, la bendición y cómo opera, tu hogar en la familia de Dios como heredero de herencia plena, la herencia de Dios y mucho más. Si usted es un creyente recién salvo o alguien que ha caminado con el Señor por muchos años, esta enseñanza le ayudará a reconocer las cosas que le pertenecen en Cristo. Esta inspiradora serie de 12 partes está disponible en formato digital o físico a partir de sólo 20 dólares. Además, también ofrecemos el libro más reciente de la pastora Michelle, Nuestra Provisión en Cristo, un estudio en profundidad de nuestra sanidad, riqueza y herencia. La pastora Michelle Stills nos guía a través de la Biblia, descubriendo la evidencia de lo que actualmente nos pertenece a través del pacto. Con énfasis en los aspectos sanadores y financieros de nuestra redención, la pastora Stills describe nuestra provisión. Con gran claridad, ella nos establece en el conocimiento de nuestra herencia, proporcionando una base para que el Espíritu Santo revele aún más los detalles de lo que nos pertenece como herederos de Dios. Este libro esencial sobre la provisión que le pertenece como creyente en Cristo Jesús puede ser suyo sólo por 15 dólares. No se pierda esta oferta especial, la serie de 12 partes en Cristo volumen 2 y el libro complementario Nuestra Provisiones en Cristo. Estas herramientas le abrirán los ojos para ver el corazón de Dios como su proveedor para que pueda caminar en el suministro de su reino. Llame al número que aparece en su pantalla o visite constructoresdefe.com para ordenar. Llame o conéctese en línea ahora mismo. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Río Roca, Kansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.